y ahí viene a colación una charla que tuve con un amigo le comenté esto le comenté que había visto a un chico y que me dio como no pena, no pena pero me dio cosas, fue como chocante verlo parado porque me trajo a mi mente me vi reflejado en eso de que yo iba cuando vivía en España no tenía papeles era sin documentos intentaba por todos los medios tratar de conseguir el documento y lo vi al chico casi como en la misma situación a la mía, abrigado, abrigadísimo parado, había enfrente tres bares ya saben que en España hay bares a patadas entonces había tres bares y me dio como tuve ganas de ir a darle un euro para decirle, por lo menos vas y te tomas un café no, no pasa nada vamos que y no me animé no me animé porque un par de veces me animé y la gente se enojó se lo tomó mal entonces digo bueno ya veo que se lo toma mal digo por si acaso no se lo digo y me vi a mi mismo ese que cuando yo estaba en España o cuando estaba en Argentina también intentando hacer trámites y eso y no tenía ese euro o esa monedita de un peso para ir a tomarme un café y digo hostias perdón por el hostias digo digo me recordó a mí cuando yo era cuando era más chico hace poco ¿no? y y digo cuando yo por ahí quería estar quería ir a tomar un café y no tenía un euro y yo en esos momentos de no tener un euro decía cuando seas campeón del mundo quizás pueda seguro que voy a poder pero hoy no puedo bueno no pasa nada y y mi amigo me dijo ese día que te olvides que te olvides por lo que pasaste ese día vas a regresar a ese sitio cuando te olvides lo que fuiste vas a regresar a ese sitio así que nunca te olvides lo que fuiste por eso yo digamos que sigo siendo el mismo chico de 14 años con un par de años más y unas arrugas más que sigue tomando mates y comiendo bizcochitos con grasa digamos que soy lo mismo de siempre con más años encima y un poco más de experiencia nada más muy bien Sergio previo a tu pregunta había quedado colgada una nuestra y veo ahí dos señoras que también engalanan hoy nuestra platea después preparen una de las dos una pregunta también desde otro foco y desde otro análisis muchos soñamos a veces vemos las cadenas internacionales siempre le digo al alumnado que hoy por hoy se trabaja tanto más con el boxeo internacional que con el local y uno ve a veces gracias HBO y dice bueno que representa como se trabaja en una gran cadena porque usted termina siendo hoy una figura del staff de ellos que tienen como para asombrarse que tienen que no lo sorprenden y que dicen no en Sudamérica esto ya está hecho que tenemos para copiar y que tenemos para decir lo meto también un poco en el juicio periodístico porque usted conoce el ambiente de las grandes cadenas de los Estados Unidos qué tan lejos estamos y qué tan cerca estamos qué preguntas Osvaldo y desde el punto de vista también de enfoque y preparación periodística Sergio bueno bien a ver primero lo primero HBO es muy exigente son muy pero muy exigentes ellos pagan bien no voy a negarlo me brindan me brindan fechas cuando más o menos puedo pedirlas pero me van a exigir me van a exigir por ejemplo campañas como la que estoy haciendo en contra del bullying y eso para eso no tengo horarios cuando ellos me llaman yo tengo que estar presente pero eso le da integridad al boxeo le da integridad y le da integridad al boxeador yo me siento íntegro en la sociedad me siento útil si bien es algo que que me va a favorecer a mí como persona sé que sé que HBO lo hace por algo no deja de ser un gran negocio para HBO es un gran negocio y para mí es una buena imagen creo que en ese sentido están un paso por delante ellos por algo si en Estados Unidos lo hacen por algo es ¿sabe? entonces estoy siendo una de las caras una de las caras tengo la fortuna de ser una de las caras junto con Jennifer Lopez y con el presidente Obama de Estados Unidos de la campaña que se llama Ed Get Better o sea se puede cambiar ¿no? se puede mejorar perdón y eso eso es espectacular para mí como persona es excelente para los chicos a los que puedo ir a visitar tenemos que ir a visitar algunos colegios y algunos chicos por ejemplo yo estoy suena mucho el nombre de Monique McLean en Estados Unidos que fue una chica con la que con quien se comenzó esta campaña con quien comenzamos esta campaña perdón y y creo que fue como un click en mi vida ¿no? el haber sido o el haber sentido que que soy parte de algo grande y en ese sentido la televisión la televisión la HBO me hace sentir a mí me hace sentir no solo me hace sentir querido sino que me hace sentir muy útil muy íntegro y y digamos que entre comillas muy importante para para mucha gente porque no solo no solo son los niños los que los que reciben una charla este no solo son los niños los que reciben esta ayuda ¿saben? es algo un poco más grande un poco más amplio quizás estando tan lejos de Estados Unidos es un poco difícil de interpretar quizás entonces voy a decir que HBO en ese sentido está dando una clase a la televisión del mundo a la televisión deportiva del mundo en ese sentido creo que son excelentes eso sí son muy exigentes ¿saben? muy bien estábamos por acá mi nombre es Manuel y tengo dos preguntas la primera es ¿qué te llevó a ti a seleccionar como profesión el museo? ¿qué fue lo que te motivó? te dijo después de los 20 años quiero elegir esta esta profesión y lo siguiente es que tú no piensas quizás que otro deporte pudo haber sido mejor y que pudiera ser haber sido una manera de apreciar digamos mejor la vida porque te haces exámenes te operan te pasan una serie de cosas que pues no es normal para una persona digamos entonces ¿no crees que podrías aportar tú o no pudiste aportar con otra profesión algo más a lo que es la sociedad? digamos primero partiendo de eso ¿por qué elegiste esta profesión? bueno bien es a ver ¿se podría hacer en una sola respuesta las dos las dos preguntas? voy a comenzar por mis 14 años de edad o un poquito antes mis 11 años cuando yo era fanático de los deportes era un chico jovencito fanático de los deportes jugaba al frontón iba muy cerca de mi casa jugaba al frontón todos los días siempre fue muy muy duro siempre me gustó ganar entonces nunca me gustó perder entonces siempre era muy exigente ¿no? con el tiempo conocí el tenis y según mi criterio el tenis fue el deporte que mejor se me daba a mí como o sea como competidor creo yo que fue el mejor deporte que pude haber practicado tenía tenía las condiciones hoy que ya soy que tengo mis añitos puedo ver con otra perspectiva y decir decirte si yo para el tenis sé que hubiera funcionado pero ¿qué pasó? cuando quise participar en un torneo el tenis me costaba cinco mil pesos o seis mil pesos en ese momento y automáticamente dejé el tenis ¿sabes? porque cinco mil pesos era el sueldo de toda la familia de tres meses más o menos ¿sabes? entonces condiciones tenía tenía una raqueta muy bonita muy buena pero pero el boxeo a los 20 años primero que cuando lo vi vi el boxeo dije puedo llegar en este en este en este deporte puedo llegar muy pero muy pero muy lejos a lo más alto que se pueda llegar a lo máximo que pueda aspirar un hombre yo sé que puedo